En homenaje al canto de la mujer boliviana Bonanza en sus 25 años presenta El concierto más sublime de la historia ¿Quién no quiere bailar morenada? Será una noche mágica Con la actuación de Esther Marisola Quisela Santa Cruz Grupo Femenino Bolivia Y Los Genios Un concierto imperdible Teatro al aire libre Viernes 5 de junio 19 horas ¡Este es el sello seco de Bonanza! ¡Este es el sello seco de Bonanza!